Hola a todos, los saluda nuevamente la Sargenta Ivana Villegas y hoy quiero darles una información muy interesante, pues ustedes sabían que para que las aeronaves levanten el vuelo se requiere hombres y mujeres especialistas que le den mantenimiento que las aeronaves demandan. Y hoy conmemorando el día del servicio de mantenimiento de material aéreo, quiero reconocer la importante tarea que desempeña el personal perteneciente a este servicio, pues son ellos quienes encargan de mantener en perfectas condiciones las aeronaves y el diverso material aéreo con el que cuenta la Fuerza Aérea Mexicana. Ellos son una pieza fundamental para el apoyo de las operaciones aéreas militares y es por eso que un día como hoy, en 1942, se creó la Escuela Militar de Mecánicos Especialistas en Aviación. En enero de 1963 cambió su nombre por Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento. Y con la finalidad de seguir ampliando la especialización del personal, se incorporó al plantel en 1992 el curso de formación de oficiales de la Fuerza Aérea Especialistas en Electrónica de Aviación y en 1995 el curso de formación de oficiales de la Fuerza Aérea de Armamento Aéreo. Para el año 2015 se elevaron a nivel licenciatura y con una duración de cuatro años los cursos de formación de oficiales de la Fuerza Aérea Especialistas en Mantenimiento de Aviación, Abastecedor de Material Aéreo y especialistas en electrónica de aviación y de mantenimiento aéreo. Así que para todos aquellos que no lo sabían, aquí les dejo este video, ojalá les haya gustado y mánden en sus comentarios una felicitación a todo el personal perteneciente a este servicio y a nuestros compañeros de la Fuerza Aérea Mexicana. Yo soy la señora Villegas y nos vemos en la próxima.